Muy amados hermanos y hermanas, nuevamente la Palabra de Dios nos coloca en una situación concreta de ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra situación de personas sufrientes, mujeres, miedosas en estas circunstancias que estamos viviendo, a lo mejor con tantos cuestionamientos, nos puede encontrar incluso faltos de fe. Por eso que creo que hoy la Palabra vuelve a insistir poniendo a la persona de Jesús como aquel que lucha contra el mal. Jesús es el que salva, es el sentido profundo de nuestro gozo y de nuestra existencia. Jesús, al que nosotros hemos ido diciendo también, es que la Iglesia tiene la misión de entregar al mundo entero y de anunciar a los hermanos. Porque es posible también que hoy frente a estas situaciones o incluso si no hubieran estas situaciones hay gente que no puede creer o que definitivamente no acepta y ni ha escuchado a lo mejor hablar de Jesús. Por eso la misión de la Iglesia es como el mayor de los tesoros, que no podemos presentar a Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer nosotros mismos con nuestros enfermos. No somos nosotros los que acudimos, es Jesús quien se acerca. Es cuando anunciamos la Palabra, no es Palabra nuestra, es la Palabra de Jesús. Es cuando celebramos la vida, también en el hecho de muerte o con los difuntos, es Jesús que se acerca y dice, talita cumla, a ti te ordeno, levántate. Se presenta, por tanto, otra vez a Jesús que lucha contra el mal, el dueño de la vida y de la historia. Es en quien creemos y a quien presentamos, sobre todo a aquellos o que están de miedo o en duda, o aquellos también que están en un lecho de sufrimiento y de la enfermedad, o en la situación de las familias que han perdido también algún ser querido, apoyarnos profundamente en él. Vean que la Palabra comienza con una gran verdad, con tanto énfasis, énfasis, que lo que Dios ha creado, todo es saludable. El mundo, las criaturas, es saludable. Y después dice, que Dios creó al hombre para que fuera inconsustible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Por eso el Salmo decía, yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste, ha puesto la predilección, ha puesto sus ojos a nosotros como predilectos ante él. Por eso le agradecemos, por eso le bendecimos, por eso le glorificamos y por eso celebramos nuestra acción de gracias. Porque hemos visto que Él nos ama profunda y totalmente. Y porque nos ha dado esta inconsustibilidad. Es lo que de alguna manera el apóstol Pablo también está anunciando. Son bellas, son bellas las palabras del apóstol Pablo cuando dirige a los cristianos de Colintos, a su comunidad, diciendo, lo que ustedes pueden tener hoy y lo comparten a los demás, es en beneplácito de todos, porque después y futuramente también habrá otra situación similar, pero al revés. Él, Jesucristo, que se hizo pobre, aunque es rico, se hizo pobre para enriquecer a nosotros. No se trata que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino que haya igualdad. La abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. Para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Es entrar en esta mentalidad. Es entrar en el Espíritu del Señor. Por eso vean que el Evangelio, hermanos, es muy, muy claro. No tenemos el tiempo como para poder en detalle hablar de este Evangelio. Les invito a que todos ustedes lo reflexionen, se encuentren con la palabra de Dios, se encuentren con Jesucristo, tomando también el momento histórico de aquello, viendo los personajes que están presentes involucrarse y meterse en esta palabra. Verán cuán importante y cuántos detalles, cuánta misericordia y cuánto amor de Dios que también a nosotros nos alcanza. Por eso, permítanme decir la situación de estas dos mujeres que aparecen también en el Evangelio. La primera, una anciana, que sufre una enfermedad de impureza, considerada, por tanto, considerada impura y ella misma se considera así. Sabemos que esta situación en el pueblo de Israel les marginaba de la comunidad. Era más o menos el estilo de los leprosos. Se tiene que ir anunciando frente a todos, públicamente, impuro, 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 para que nadie se acerque. La situación, probablemente, que este mismo coronavirus nos ha traído a tantos hermanos, cómo psicológicamente estamos abatidos y cómo viven realmente una experiencia de abandono, de marginación, de impureza. Cuántos han vivido en una soledad total, cuánto se ha podido padecer, se está padeciendo a través de esta enfermedad. Parece muy similar al de esta mujer. Ella ha escuchado que Jesús, y se pregunta, si sólo tocara su manto, ¿lo hace así? Es interesante los detalles en todo esto que relata el evangelista. Dice, ¿quién me ha tocado? Señor, le dicen los discípulos, todos te aprietan y dices todavía, ¿quién me ha tocado? Hasta que se hace evidente que la mujer sí dice, porque sabe lo que ha pasado. Hija, tu fe te ha salvado, le dice Jesús. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Por eso decíamos, cuán fundamental es la fe. Que es un don, y cuánto necesitamos pedírselo al Señor, que nos conceda el don de la fe. Y que esta fe nos mueva también a poder realizar los días de vida eterna. La otra pequeña mujer es una niña de 12 años. El padre, la madre, la familia, la comunidad está impactada. Me dicen, hermanos, por la experiencia de estas familias, que un dolor más profundo que puede tener un ser humano es que se pierde un hijo, y sobre todo si es joven. Pongámonos en esta situación. La familia entera ha sufrido un dolor enorme. Y casi que la resignación total que aparece en la pregunta o en la afirmación de aquellos que le dicen a este jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Sin embargo, es lindo también como Jesús no hace caso de estas palabras. Y le dice, no temas, basta que creas. Poco antes ha salvado o ha dicho a alguien que ha sido curada por la fe. Por tanto, le invita a Jairo a no temer. Nos invita el Señor a nosotros hoy. No temas, basta que creas. y acompaña a su casa. Allí vi un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y el evangelista dice, y se burlaban de él. Los incrédulos, los faltos de fe. Aquellos que a lo mejor se encuentran en la impotencia total y no saben más que como defensa, burlarse o reírse. Jesús hace salir a todos tomando consigo al padre y a la madre de la niña, al padre y a la madre de la niña. Aquellos más sufridos. Tomó a la niña de la mano y le dijo, Talitacu, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Hermanos míos, esta palabra resuena también aquí, en territorio nuestro, en tierra nuestra, entre nuestras familias. niña, yo te lo ordeno, levántate, Talitacu. La niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Hasta parece una desproporción aquello. Ha sido un acto público y les dice que nadie se entere. Queridos hermanos y hermanas, es Jesús que se nos acerca. Es Jesús que camina entre nosotros. Es Jesús que nos salva. Es Jesús el que nos invita a creer en Él. Es Jesús que lucha contra nuestros males. Es Jesús que es jesucista a los muertos. Es Jesús que está presente aquel que defiende total y plenamente la vida. Les invito pues que nos dejemos amar por Él. Les invito que nos dejemos acariciar por Él. que Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes y que les bendiga abundantemente. Amén.